Listo. Bueno, vamos a comenzar tomando lista. Por favor, enciendan la cámara, jóvenes. Antes de esto, quería indicarles desde ahora, por si acaso hay alguna pregunta, alguna duda. Los exámenes supletorios van a ser la próxima semana, lunes, martes y miércoles. Entonces, muy atentos los jóvenes que tienen que rendir ese examen, porque si de pronto el profesor no se ha comunicado todavía con usted o algo, trate usted de buscarle al maestro o llamarle o escribirle, etc. En el caso de la hermana Susana, ella dijo que en Edmodo les va a colocar información para que se preparen para el examen supletorio. Y el examen supletorio con la hermana Susana va a ser el día lunes a la primera hora. Yo sé que ustedes me van a decir, profe, pero es ahora tenemos física. Pues sí, es verdad. Pero por esa vez se hará una excepción. Y ustedes, bueno, los jóvenes que tienen que dar supletorio con la hermanita Susana, tendrán que unirse al curso de tercero BGV. Con el link de tercero BGV. Ese link ya le pedí a la hermana y más tarde les voy a facilitar en el grupo de estudiantes y de padres de familia. Repito, es para los estudiantes que están en supletorio con la hermana Susana. Asimismo, se va a publicar el horario de los exámenes supletorios y también vale recalcar que después de dar el examen supletorio, el estudiante continúa en las horas de clase de preparación para el examen EAES. Continúa con toda normalidad. Sí, entonces, estén atentos a esas publicaciones por si acaso. Por ejemplo, si usted sabe, usted conoce que durante el año lectivo estuvo bajo en calificaciones en formación cristiana, le sugiero que revise ESMODO. Porque la hermana me dijo, me parece que había creado como un subgrupo en ESMODO y ahí les coloca la información a los estudiantes que están en supletorio. Entonces, revisen ESMODO por si acaso. Y recuerde, pendiente, esté pendiente de los grupos de WhatsApp. Yo ahí le voy a publicar las fechas y el horario para examen en supletorio. Y bueno, cualquier duda, pues me la comunica. Listo, atención a la lista. Alexander. Presente. Aarón. Presente. Alejandro. Alejandro. Faltado. María Belén. Presente. Luis. Andrés. Cianni. Presente. Andrés no está tampoco. No, sí lo veo aquí. Ah, pero no se escucha su micrófono, Andrés. Sí lo puedo ver, pero no se escucha el micrófono. Andrés. Listo. Ya, Cianni, presente. Wendy. Presente. Nicolás. Nicolás. Michael. Michael Fuentes. Jesús. Jesús. Ha faltado. Harold. Presente, profesor. Listo. Jorge. Presente. Giordano. Presente. María José. Presente. Grace. Grace, ha faltado. Ernesto. Presente. Listo. Melissa. Melissa. Presente. Nayeli. Presente. Brian. Presente, profe. Listo. Michael Polo. Presente. Deyanira. Deyanira. Ha faltado. Domenica. Yanela. Braulio. Presente. Presente. Ay, Ay, Yanela y Braulio, presente. Ok, sí. Ya. Emilio. Presente. Listo. Caterine. Presente. Daniela. Presente. Laura. Presente. María Fernanda. María Fernanda. Profe, María Fernanda, este es el demasiado permutante de la primera hora. Digo que en la tarde se cae en la pared del trabajo. Ah, ya. Ok, listo. Cinedine. 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 Ha faltado Cinedine. Mayerlin. Presente. Y Alessandro. Presente. Ya, ok, listo. Bueno, han faltado bastantes. Y en las otras horas también veo que han faltado bastantes jóvenes. Bueno, jóvenes, yo les quisiera invitar a que aprovechen de la mejor manera estas últimas semanas que les queda de preparación para el examen. Ayán Nicolás me escribió aquí en el chat, que las aprovechen al máximo jóvenes, asistan a las clases, asistan y en las tardes, buenas noches, cuando ustedes puedan hacer simuladores, seguirse preparando, estudiando, háganlo jóvenes. Yo sé que este mes es súper estresante, cansado, duro, difícil, pero creanlo que todo esfuerzo a la final rinde sus frutos. Y cada uno, personalmente, va a recibir el fruto de acuerdo al esfuerzo que ha colocado en prepararse. Yo sé que nunca van a ser suficientes las clases que uno se les puede brindar, porque el conocimiento es demasiado extenso, demasiado amplio. Pero jóvenes, creanlo que si ustedes toman como bandera de vida y bandera de lucha, el ser estudiantes autodidactas, es decir, que usted busca la información. Si usted no entiende un tema, va al internet, va al YouTube, busca explicaciones, busca clases sobre el tema, sin que el profesor le mande tarea. Usted agarra una hoja de papel y se pone a practicar con lápiz, escribe, hace el ejercicio, lo tacha, lo borra, lo vuelve a hacer hasta que le sale bien. Si usted es un estudiante así, joven, le felicito y siga adelante, que usted va a tener éxito en todo lo que se proponga. Porque la clave del estudio hoy en día es eso, jóvenes. Antiguamente, la clave del estudio era que el estudiante llegaba a la institución y el maestro, prácticamente como si el estudiante fuera un recipiente, el maestro le iba dando la información y llenándolo de información. Hoy en día ya no. Hoy en día el estudiante tiene todos los medios a su disposición, incluso, yo me atrevo a decir, para conocer más que el mismo profesor. Y qué bonito, jóvenes, qué bonito que es, ustedes no tienen idea, cuando uno se ve que un estudiante, por su propia iniciativa y por su propio gusto, investiga, 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 que hasta sabe más cosas que uno como docente. Uno dice, qué bien, qué bien, esa es la mejor alegría, que el estudiante supere a su propio maestro. Entonces, jóvenes, yo les invito a tener esa actitud de ser autodidactas y de buscar la información y buscar autoformarse y autoprepararse. Bien, jóvenes, hoy vamos a abordar un tema que la semana pasada lo sugirieron aquí en el curso, el compañero Emilio, me parece. Y bueno, vamos a abordar el tema de las falacias, porque efectivamente sí salen esos temas de falacias en ese examen. Entonces, vamos a hacer una revisión de estos tipos de falacia, tratando de explicarlos con ejemplos, ¿sí? Y bueno, para ponernos en contexto y también despertar un poquito el interés y para que vean cómo funcionan las falacias, Entonces, bueno, el país en esta mañana despertó con una noticia muy trágica. ¿Quién escuchó las noticias? A ver, ¿quién sabe qué pasó hoy en la mañana? Se murió. Se murió, lo que de mi manera dice que se murió. ¿Murió o lo asesinaron? Lo asesinaron. Ah, ya. Por un par, yo digo, no me acuerdo. Al parecer sí, es como que lo asesinaron al estilo sicariato, ¿no? Se trata del presentador de televisión, creo que es actor también, en realidad yo no lo he conocido mucho, porque no tengo mucho tiempo yo para ver la televisión, pero me parece que era actor también y muy conocido en el país, Efraín Ruález. El punto de la gravedad es de que, según algunos mencionan, yo no estoy al tanto, porque como les digo, con tantas ocupaciones me he desconectado un poquito de mirar a veces noticias incluso, pero al parecer hoy tenía que acercarse a declarar en el caso de corrupción en los hospitales del IES aquí en Guayaquil, y que ustedes saben que ahí está involucrada directamente la familia Bucarán, ¿no? Entonces, en redes sociales se ha comenzado a especular y a decir que probablemente podría ser la familia Bucarán quien lo mandó a matar. Así como mandaron a matar al israelita dentro de la cárcel. También mataron a un bodeguero del mismo hospital. Exacto. Todas esas notas están circulando en redes sociales. Pero bueno, ¿yo por qué estoy tomando ese tema para relacionarlo con el tema de las falacias? Porque ustedes se van a encontrar en los periódicos, en las redes sociales, con verbos y frases como esta, por ejemplo. Aquí está, mire. Este es un sitio de internet. Dice, las redes sociales acusan a la familia Bucarán de la muerte de Efraín Ruález. Observe el verbo que aquí lo tengo subrayado. Se presume. Y dice así la nota. Usuarios en redes sociales acusan a la familia Bucarán por la muerte del presentador Efraín Ruález. Se presume que hoy debía declarar en fiscalía por el caso de insumos, de corrupción en insumos medios. Cuando las notas periodísticas utilizan estos verbos, se presume, podría ser, posiblemente, probablemente, habría sido la familia tal, los causantes de la muerte de fulano de tal. Cuando los periodistas hablan utilizando esos verbos condicionales, están utilizando un verbo que no dice, que no afirma que lo que comunican ya es 100% verdadero y comprobado. Simplemente está en proceso de investigación y todavía eso no se demuestra. Pero, ¿cuál es el punto? Que estos mismos argumentos, utilizando estos verbos, pueden utilizarse para hacer creer a la gente en una o en otra cosa y manipular la opinión pública. Porque una persona que lee una noticia así de tanto impacto como esta, pues las personas enseguida comienzan a reaccionar y lo dan por cierto y por sentado. De hecho, seguramente ustedes han podido leer en Facebook, en Twitter, etcétera, en muchas redes sociales, posts o comunicados, publicaciones como esta. Miren, queda en la experiencia antes de criticar a Gabriela Pazmiño, etcétera, etcétera. Hay que pensarlo dos veces. Ayer fue, a ver, se abrió acá el comunicado. Ayer fue la israelita, hoy Efraín Ruález, mañana un nuevo retractor de los hijos de Dios. Imagínese si a la verdad llegase a ser asambleísta, muerte a diestra y siniestra. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema aquí? El punto es que esta situación todavía no se ha llegado a demostrar. Pero cuando los medios publican algo así, semejante, la gente lee la noticia y es de tanto impacto que la gente lo asume como si ya fuera una verdad 100% comprobada. Y hablando estrictamente en términos de lógica y en términos de lenguaje, pues los verbos que ellos utilizan, que los periodistas utilizan ahí, esos verbos no nos están diciendo que eso ya fue comprobado. Simplemente nos están hablando de una posibilidad. Y, por ejemplo, en este caso, estamos ya abordando una falacia que se llama la falacia ad condicionalis. A ver, por aquí está, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Aquí está. En ese caso, estamos hablando ya del argumento o de la falacia del argumento ad condicionalis. ¿Qué significa? En esta falacia, el fundamento o prueba del argumento está condicionado y no puede ser probado. Al menos en lo que hoy ha sucedido trágicamente con este presentador de televisión, todavía no puede ser probado. En el momento que sea probado y demostrado ante la ley y con pruebas y con hechos, etcétera, ahí sí uno se puede dejar de utilizar estos condicionales y hablar ya de verdades reales. Ya que el hecho todavía no existen o se caracterizan por estar acompañados de verbos conjugados en tiempo condicional como sería, habría, etcétera. Durante estos últimos cuatro años, los medios de comunicación en el país, por ejemplo, día y noche han utilizado estos verbos condicionales. Que fulano de tal habría sido causante de tal cosa, que fulano de tal habría estado involucrado en corrupción, que fulanito sería el culpable de tal cosa, que la fulanita habría sido la que repartía los hospitales durante la pandemia, que la familia tal, bueno, etcétera, etcétera. Esos condicionales jóvenes no nos están demostrando que un hecho ya sea verdad y sea comprobado. Simplemente nos están diciendo que existe una posibilidad de algo, pero que todavía no está comprobado. Sin embargo, cuando las personas no están atentos, cuando las personas están distraídas y leen así rápido una noticia así, enseguida lo asumen como si ya fuera verdad y reaccionan instintivamente en contra a veces o a favor a veces de algo, con lo cual se dejan manipular mentalmente debido a estas falacias. Entonces, su principal recurso es la especulación y lo vemos sobre todo en títulos de los medios. El condicional periodístico se usa para cosas que no están comprobadas, como para hablar de un juicio que está en proceso. El problema es cuando se utiliza para hacer pasar un rumor o algo basado en una suposición como un hecho verdadero. Miren aquí, por ejemplo, esta noticia, una noticia argentina. Dice, lavado, temor por posibles sanciones internacionales. Y dice aquí la nota, sin el apoyo norteamericano, la Argentina no lograría evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional imponga castigos. No lograría. Ese es un condicional. Ese es una falacia ad condicionalis. Y eso puede manipular a la gente. Si la gente no está 100% atenta a este tipo de falacias, va a leer esta nota y va a decir que vengan, que vengan, por favor, que vengan los norteamericanos, porque si no nos van a poner castigos internacionales, que los norteamericanos nos defiendan. Cuando todavía eso no se sabe si va a ser así o no va a ser así. Porque aquí está diciendo claramente, hablando de un condicional, de una posibilidad. Entonces, estén atentos, jóvenes, a este tipo de falacias. Como ven, así de sutiles funcionan las falacias y nos pueden engañar a todos. Nadie, estamos libres de esto. Vamos a ver la falacia de la afirmación del consecuente. Miren, jóvenes, toda frase o toda idea que comunica algo, por lo general, tiene un antecedente y un consecuente. Es decir, tiene una causa y tiene un efecto. ¿En qué consiste la falacia del consecuente? Consiste precisamente en suponer que afirmando el antecedente, es decir, aceptando la causa y dando por sentado que X es la causa, enseguida yo puedo afirmar que la consecuencia de ley que va a ser Y. Si A es la causa de ley que la consecuencia va a ser B. Bueno, pues esa es una afirmación del consecuente, una afirmación de la consecuencia. Miren esta caricatura. Aquí le dice, no, gracias, siempre que me dices que lo coja, termina lloviendo. Porque aquí esta persona le está ofreciendo un paraguas. Por tanto, ¿cuál sería aquí la causa de la lluvia? Según este señor, la causa de la lluvia es el paraguas. Porque dice que cuando él lleva paraguas o cuando coge el paraguas, siempre llueve. Por tanto, la causa de la lluvia es el paraguas. Parece, si uno no escucha con atención, es como que tuviera sentido. Y uno dice, sí, es verdad, es verdad. Pero no, no es así. La causa de la lluvia no es el paraguas. El clima está influenciado por una serie de variables meteorológicas, atmosféricas, etcétera. Y no necesariamente porque alguien tenga en la mano o lleve un paraguas. Entonces, esa se llama falacia del consecuente. Se está llegando a decir o afirmar que una consecuencia es verdadera como tal debido a una causa específica, cuando no siempre es así. Sí, ahí tenemos una falacia. Aquí tenemos un segundo tipo de falacia, el argumento a silencio. ¿Qué quiere decir esto? El argumento a silencio supone que cuando la otra persona calla, cuando la otra persona ya no dice nada, cuando se queda en silencio, cuando ya no argumenta, cuando no me dé evidencias, es porque esa persona ya quedó derrotada. Entonces, uno se llega a esa conclusión tan fácil, como en esta caricatura que vemos. Esta persona abandona el teléfono y se ve que del otro lado de la línea alguien le sigue diciendo, ajá, te dejé sin palabras. ¿Y todo por qué? Porque esta persona dejó ahí colgado el teléfono y se fue. Pero el punto es que no necesariamente porque lo ha dejado sin palabras es que esta persona dejó tirando ahí el teléfono. Simplemente pueden haber muchas otras causas. Puede ser que se enojó, puede ser que considera que hablar con esta otra persona que está del otro lado del teléfono es perder el tiempo. Se enojó y lo tiró ahí el teléfono y listo. O puede ser que tal si estuvo en casa y alguno de los hijos tuvo un accidente y tuvo que correr a socorrerlo al hijo y le tocó dejar ahí tirando el teléfono. Entonces sería, no tiene sentido que la otra persona llegue a la conclusión de que como ya no le responde, quiere decir que la otra persona se quedó sin palabras. No se puede llegar a esa conclusión porque pueden haber una serie infinita de otras posibilidades y de otras causas por las cuales la persona ha quedado en silencio. Entonces, jóvenes, el argumento del silencio es una falacia en la que se extrae una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia. Ejemplo, sé dónde es la fiesta, pero no te lo voy a decir. Entonces la otra persona a qué conclusión llega, llega a la conclusión de entonces no sabes dónde es la fiesta. Entonces no, no necesariamente es así. Puede ser que de verdad que la persona sí sabe dónde es la fiesta, pero simplemente no lo quiere decir. O esta otra frase que dice el que calla otorga. No siempre es así el que calla otorga. No siempre es así. O cuando el profesor a veces en clase pregunta, a ver, jóvenes, hay alguna pregunta y nadie pregunta. Entonces el profesor dice listo. Entonces veo que todos han comprendido perfectamente. Sigamos con el siguiente tema. Pues no, no se puede llegar así por así a una conclusión tan absoluta, tan generalista. Porque puede ser que un estudiante tiene muchas dudas y no pregunta porque tiene recelo, vergüenza, porque le da miedo a hablar en público, porque de pronto se tiene miedo de que los compañeros lo vean mal porque hace una pregunta y es tímido y mejor se queda callado. O puede ser que simplemente no funcione su micrófono, no puede hablar, no puede pedir la palabra, no puede preguntar. Pero entonces, jóvenes, fíjense que todo esto nos debe ayudar a entender esta falacia que se llama ad silencio. Es decir, que atribuyen al silencio de la otra persona, se le atribuye una conclusión específica y concreta, sin tener evidencia, sin poderlo comprobar. Aquí tenemos un ejemplo, quizá más claro, del famoso técnico Bausa, que llevó a Liga de Quito a la Copa de Libertadores y lo llevó como campeón. Fíjense que nadie se salva, ni los técnicos de fútbol más famosos. ¿Qué dice Bausa? Manifiesta lo siguiente. Tapia no me dijo nada porque no tiene idea de lo futbolístico. Esa es una falacia al silencio. Y para Bausa, el hecho de que Tapia haya quedado en silencio y no haya dicho nada, según Bausa, eso quiere decir que esta persona que se apellida Tapia no sabe nada de lo futbolístico. ¿Es correcto llegar a esa conclusión? ¿Es absolutamente verdadera esa conclusión que está sacando Bausa de que el otro no tiene idea de lo futbolístico? Pues no, no es absoluta y 100% correcta ni verdadera, porque a lo mejor el otro decidió no decir nada por muchas otras razones y no necesariamente porque no tiene idea de lo futbolístico. Entonces, ahí están. Hay personas que a veces incluso prefieren callar y decir, ah, mejor callo para no pelear. O mejor callo ya porque no quiero discutir. Ya, mejor ahí déjalo, déjalo ya. Ya, mejor no te hago caso. Pero no porque el hecho de que calle, de que haga silencio, quiere decir que no tenga la razón o porque no tenga algo más que decir. No, puede deberse a mucha razón. Entonces, jóvenes, las falacias, fíjense cómo actúan de una manera tan sutil y esta, pues, es la falacia al silencio. Hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar los textos. Otra falacia, el argumento ad antiquitatem. Es un argumento que apela a la tradición, que apela a la historia, que apela a que como siempre se ha hecho así una cosa, por tanto, siempre va a estar bien eso. Pues no, resulta que no, lo que se ha, no siempre, lo que se ha hecho durante siglos ha estado correcto. Ejemplo, la esclavitud. Jóvenes, durante cientos, o yo me atrevería a decir durante miles de años, la esclavitud fue legal. Era legal que las personas compren y vendan a otros por unas monedas y que sean vendidos como esclavos. Era legal. En tiempos del Imperio Romano, el que era dueño de esclavos tenía un gran estatus social. Ser dueño de un esclavo era, además, muy costoso, un esclavo. Se ha llegado a comparar de que en el Imperio Romano la vida de un esclavo llegaba a valer, si habláramos en términos de hoy en día, unos 30 mil euros, la vida de un esclavo. Entonces, el que tenía muchos esclavos era una persona muy millonaria, muy poderosa, muy rica. Entonces, la esclavitud durante siglos, durante miles de años fue legal. Estaba legalizado, estaba escrito en la ley que eso era normal y que eso era legal comprar y vender gente. Pero no por el hecho de que ese hecho histórico, no por el hecho de que esa tradición o de ese acontecimiento de la venta de esclavos se ha practicado durante miles de años, eso no hacía que el hecho como tal sea correcto. Tanto así que tuvo que pasar el tiempo y se terminó aboliendo la esclavitud. Al menos hoy en día es totalmente ilegal la esclavitud de seres humanos. A pesar de que a escondidas de la ley, pues sigue existiendo muchas formas de esclavitud, pero legalmente ya no, no es permitida la esclavitud. Sin embargo, con el argumento ad antiquitatem, se apela a la tradición, se apela a la historia, se apela al hecho de que siempre se ha hecho de esa manera tal o cual cosa y que por tanto es correcta y hay que seguirla haciendo. Pues no, no siempre es así. A ver, este tipo de falacia consiste en afirmar que porque algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o verdadero. Esta falacia se ve muy frecuentemente en dietas y productos para adelgazar cuando usan la palabra ancestral o milenario como característica que supuestamente refuerza su veracidad. También en las frases como siempre se hizo así para justificar determinada forma de actuar o realizar algo. A muchos productos que los quieren hacer pasar por buenos y que sobre todo las agencias de publicidad tratan de hacer de que se vende ese producto, le agregan el adjetivo ancestral y le dicen aliméntese de quinoa ancestral y usted va a perder de peso, cada mes va a perder dos kilos de peso solo por comer esta quinoa ancestral. Pues resulta que no siempre es así y no es que solo por el hecho de comer quinoa ancestral ya va a perder los dos kilos de peso mensuales. Puede ser que una persona coma esa quinoa que la llaman ancestral, pero aparte de quinoa esa persona ingiere muchos carbohidratos, muchas grasas saturadas, mucha comida chatarra, no hace nada de ejercicio, come y se acuesta a dormir. Esa persona no va a bajar de peso jamás. Va a subir más bien cada día por más quinoa ancestral que coma. Entonces, son falacias, jóvenes. Todas estas son falacias, miren, que tratan de manipular la opinión de las personas. Por ejemplo, a ver, ayúdanos leyendo aquí, Jorge, ayúdanos leyendo estos argumentos que presenta el Consejo Nacional Taurino de México para defender las corridas de toros. Vamos a ver qué argumentos presenta, si son verdaderos argumentos o son falacias. A ver, Jorge, lea desde aquí donde dice uno, tradición de más de cinco siglos. Ya, tradición de más de cinco siglos. En nuestro continente americano, en especial en México, los espectáculos taurinos o corridas de toros forman parte de una tradición que en particular los pueblos de los países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Colombia, México y Ecuador se ha practicado. Arraigado, valorado, fomentado y admirado por más de cinco siglos. Llegaron con los españoles, al igual que el idioma, la religión y el mestizaje. En este sentido, se resalta que la primer corrida de toros que registra la historia de México se dio el 24 de junio de 1526. Y formalmente, las corridas de toros en México se dan a partir de la corrida del 13 de agosto de 1529. Desde entonces, en todo nuestro territorio nacional, se han realizado corridas de toros. ¿Qué opinas, Jorge, de esta nota que publica el Consejo Nacional Taurino Mexicano? Pues pienso que el contexto en la época que estamos ha cambiado bastante en donde eso se consideraba como normal, porque ahora se trata de preservar la vida y ya no sería como que algo que está acorde al pensamiento colectivo de ahora. Correctísimo, Jorge. Y sin embargo, este Consejo Nacional Taurino está acudiendo a este tipo de falacias ant antiquitatem, porque mire, aquí le ofrece datos de antigüedad, hace más de cinco siglos, que desde 1526, que en 1529, que es una tradición de no sé cuántos siglos, etc. Le está tratando de convencerlo a usted de que practicar la tauromagia todavía hoy en día debería ser bien visto, correcto y aprobado por todo el mundo. Pero como bien lo dijo Jorge, eso ya está fuera de contexto, porque hoy en día, a nivel mundial, hay esa necesidad y esa tendencia de respetar la vida de los animalitos y no utilizarlos para espectáculos tan sangrientos como asesinarlos para deleite de las personas. Entonces, muy bien, Jorge, correcto. Jóvenes, volvámonos a unir porque ya se nos acaba el tiempo, ¿sí? Entonces, vámonos otra vez con Zoom.